Esto sí, es re turismo aventura. Me encanta. Nuevo día en Chile. Estamos en Conbarbalá, provincia de Limarí. Y vamos a conocer sus principales atractivos. La piedra con barbalita, petroglifos y el observatorio Cruz del Sur. Estamos en Conbarbalá, en su plaza principal. Y lo que nos llamó la atención es que hay música de fondo en la plaza. Es como que es muy común, sí, la gente viene, se sienta, escucha música, relaja. Hay mucha bandera. Bueno, vienen de 10 patrias. De las 10 patrias, sí. Y bueno, alrededor de la plaza, por supuesto, está la iglesia, que es del 1700, muy antigua, que resistió los terremotos. Después tenemos la municipalidad, el notariado. Bueno, todo, lo típico de una plaza. Muy lindo, muy aire de pueblo, pero chileno. Bueno, nos tenemos que poner casquitos para la mina. ¿Estás listo? Sí, siempre listo. Estamos listos para inspeccionar la mina de Conbarbalita. Vamos a ver esta piedra única en el mundo, que se puede encontrar aquí en Chile en abundancia. En este lugar, que se llama Conbarbalá, tienen esta piedra, que es muy, muy linda, parece, y única. Así que, ahí vamos. Como siempre en una mina bajo tierra, la temperatura es más baja. La formación de la Conbarbalita fueron aguas termales, especificada de 80 millones de años. Esto sí, es re turismo aventura. Me encanta. Algunas veces encontramos la piedra lisa, y a veces la encontramos así, como con vetas. Según el diseño también, lo que se haga puede tener más valor, por ser más bonito, más veteado. Lo que llama la atención es que es una piedra súper lisa y suave. Es una Conbarbalita y nos podemos llevar aquí. Hicimos el recorrido por la mina, un recorrido de más o menos 10 minutos, afrox. Sí, sí, según lo que demores en sacar fotos y todo eso. Sí, es un recorrido cortito, muy interesante. Es una piedra... Que estará con Barbalita. Tranca. Así que, bueno, es una piedra muy linda, muy versátil para hacer distintos objetos. Sí, sí. Así que... Y lo que tiene es esas gamas de colores diferentes con los que se puede hacer, no sé, un ajedrez. Sí, un pingüín, un ajedrez. También su fuerte es que es el único lugar en el mundo donde está. Hermoso. Bueno, ya estuvimos en la mina y ahora vamos a ver cómo se trabaja la piedra. Estamos en la artesanía. Exacto, a ver qué productos se hacen con la piedra hermosa que vivo. Qué intriga, vamos. Bueno, vamos a ver un trabajo en vivo ahora de cómo se trabaja la piedra. A ver qué va a ser. Yo tengo que bajar todo, pulirlo y dejarlo que en esta huella, como está por acá, que no quede. Tiene que bajarlo. Ahí nos estuvieron mostrando cómo se trabaja la piedra y ahora vamos a ver las cosas que se pueden hacer. Plantan las pirámides, se pegan y después se pule, entonces se genera el color. Y así conocimos la Combarbalita, piedra nacional de Chile, desde las minas hasta la elaboración y todos sus productos. Les quiero mostrar las calles de Combarbalá. Están buenísimas. Es como, me hace acordar como si fuera... Uy, a ese estilo. Cachi. Lo que llama la atención en estas zonas y también en Montepatria es que las casas están para abajo. Y es llamativo. Acá no todas, pero sí tienen como un escalón y recién ahí bajas a la casa. Entonces, en realidad las fachadas están todas cortadas por la mitad. Y vinimos a un lugar increíble a almorzar. Momento de mangiare delicioso. Mangiare delicioso en Chile. Sí, y es un lugar que parece que hay un chef que cocina muy... Muy rico. Y literal, estamos en el medio de la nada. O sea, look at this. Miren quién está. No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Rodri, un genio de tan viajeros. Acá ven y preséntate. Me presento. Hola, ¿cómo andan? Yo digo hola y ya te vi. Mientas veces. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, vamos a comer algo rico, ¿no? Esperemos. Sí, ¿hay hambre? Hay hambre, hay hambre, sí. Bueno. Hay hambre, hay sed. Hay todo. Y hay todo. Hay todo. ¿Cansancio? Cansancio también, pero no, vamos a ponerle pilas. Dale, pero hay que renovar energías con esta comida. Hay que renovar, sí. Dicen que es un lugar muy clásico acá y que se come rico. Así que, promete. Momento de almorzar, pero antes previo. Un cóctel de sensaciones. Es un pisco sour en el rústico, en el medio con barbalá. Queme con Turzi. Vamos a probarlo. Vengan. A ver. Pisco sour. Me acabo de pedir un café y me vino café turco que amo con todo mi corazón. ¿Cómo andan? Bueno, yo les cuento que trabajando mucho acá, doble máquina, porque todo lo que están viendo acá en YouTube, también nosotros compartimos en nuestras redes de Instagram. Así que nos pueden seguir en arroba Instagram y ver un montón de cosas que están pasando. Dijo en arroba Instagram, chicos. O sea, re que eran las chicas que tenían la cuenta de Instagram. Sito Arqueológico, Rincón de las Chilcas, momento de ver los petroglifos. La siguiente parada nos llevó a recorrer el Rincón de las Chilcas, en donde existen más de 230 petroglifos del período prehispánico, identificados con la cultura moye. Allí vimos distintos dibujos en piedra y sus posibles interpretaciones. A la noche, llegamos al Observatorio Cruz del Sur para ver las estrellas como nunca antes las habíamos visto. Estamos en el Observatorio Cruz del Sur, finalmente llegamos a la noche y estuvimos viendo las estrellas. Sí, sí, noche fría, pero muy interesante. Con el telescopio pudimos ver los planetas, ¿no sabes qué es? No, sí, sí. Saturno. Saturno, una locura, una locura. Después también un señor con el láser te va mostrando la Vía Láctea, te va contando. Es súper interesante, muy difícil poder mostrarles todo. Sí, a través de la cámara, pero bueno. En ansiedad, porque claro, ¿qué pasa? Acá en Chile, en este lugar, se ve el cielo bien puro. Sí, uno de los mejores lugares para observar las estrellas. Así que bueno, un recorrido muy interesante y bueno, ya ahora nos vamos a dormir. A dormir. Así termina este video, nos vamos despidiendo, Peli, de este video. Y nos vemos como, cuando, donde, en el próximo Modo Turista. Chau, chau.